Vamos con la senadora Susana Harp, que aprecio mucho, de verdad nos tome la llamada porque, bueno, hay reacciones importantes. Senadora, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Connie. Gracias a ti y al auditorio. Bien, gracias a Dios, estamos bien. Y pues, seguimos adelante. Seguimos adelante y leíamos, bueno, desde primeras horas a través de las redes sociales que se habrá de pedir una explicación técnica sobre los criterios de paridad aplicados. ¿Se habrá de revisar esta transparencia en los resultados de las tres encuestas, Susana? Mira, los resultados de las encuestas no los pensamos imputar porque yo firmé, Connie, que estaría de acuerdo en el proceso y en la manera en la que se propuso se harían estas encuestas. Pero, independientemente que, por supuesto, nos llama la atención que de ser punteras seis meses continuos, de pronto resulta que un tercer lugar es bastante extraño, pero bueno, dejémoslo así. En algunas me daban segundo lugar, en una me daban tercer lugar, hubo una, la de Buendía, que la gané. Entonces, de todas maneras, en tema de paridad de las seis mujeres seleccionadas, una por Estado, yo quedaba, por todas mis puntuaciones, como la segunda mujer más competitiva. Por lo tanto, en paridad de género, tenía que haber quedado representando al Estado de Oaxaca. Sin embargo, se aplicó un criterio, que es el que estamos queriendo apelar y pedir revisión, donde le dan el gane en los estados que donde Morena está mejor posicionado, le dan el pase automático a la persona que, según las encuestas de Morena, quedó en primer lugar, y los que quedaron ajustan la paridad de género. Y pues, el espíritu de la reforma constitucional que hicimos y que yo misma voté en el Senado, no es ese, con el espíritu, precisamente, priorizar los espacios para las mujeres, para que realmente se alcance la paridad sustantiva, la paridad igualitaria, la real, y no se aplicó de esta manera. Y me parece que la Constitución no es para ver si nos gusta o no los términos en los que quedó, es para respetarla. Y esa es la parte en la que vamos a impugnar. El resto del proceso yo firmé que estaría de acuerdo, y más allá de lo propuesto ahí en las encuestas y los resultados, y cómo se tomaron, simplemente por paridad de género, tendría que haber tenido un espacio. Y eso es lo que vamos a impugnar. Ahora, dos temas, senadora. Bueno, el propio dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, reconoce, por supuesto, la gran aportación que has hecho durante varios meses a favor del Estado de Oaxaca y a través del Senado de la República, pero definitivamente que vemos que tampoco respeta este criterio de paridad aplicado. Bueno, ¿hubo alguna conversación con Mario Delgado, senadora? ¿Qué pasó después de estos resultados? Porque además, pues fue una jornada muy larga el día de ayer. Demasiado larga, fíjate que primero nos hicieron a las 12, a Oaxaca, luego ya fue a las 2 de la tarde, y ayer estuvimos hasta la madrugada, tuvimos una primera entrada donde se nos explicó claramente y a detalle cuáles habían sido los resultados. Luego hubo un segundo momento donde se grabó cuáles eran los resultados de manera más resumida, donde nos ponen al frente al hombre mejor posicionado y a la mujer mejor posicionado, o sea, el ingeniero Jara y su servidora, y lo que nos dicen claramente es que no podemos decir que ninguno ganó hasta que no se tome en cuenta la paridad de género. Alrededor de las 12 y media, una de la mañana, ya no me acuerdo bien, nos vuelven a citar a Oaxaca, nos vuelven a pasar, todos estábamos ahí en el mismo espacio, pues esperando nuestros turnos, y entonces ahí pues ya se define, fuimos el primer estado que pasó, y definen que el criterio que la comisión que Mario Delgado decide utilizar es que le dan prioridad a los tres estados donde Morena está mejor posicionada, y pues simple y sencillamente ahí es donde ya empezó, pues, muy mal la aplicación de la paridad de género, porque les dan de esos tres mejores estados posicionados dos son hombres. Coincidimos contigo porque si revisamos, bueno, la determinación, por ejemplo, para Quintana Roo, y me parece que Nuevo León, no sé si me equivoco, Susana, bueno, hay márgenes ahí a revisar, en donde, bueno, tienes una ventaja clarísima si nos ponemos a ver los criterios de paridad, ¿no? Nuevo León no entró en esta ocasión, ellos ya pasaron, ellos fueron en junio de este año, éramos Camaulipas, Durango, Aguascalientes, Hidalgo, Oaxaca y Quintana Roo. Es correcto. ¿Cuáles son los tiempos? ¿Cómo funciona la impugnación? ¿Es al interior del Comité Ejecutivo Nacional? ¿Qué sigue para la senadora Susana Hart? Primero tiene que ser al interior del partido, y pues se pedirá de manera muy respetuosa, pero también muy contundente, que se revise este criterio de cómo se aplicó la paridad de género, porque fue de una manera muy personalizada cómo se aplicó. Y también haremos lo propio en tribunales, tenemos que ir por las dos días. Pues ahí está la respuesta que has reiterado a través de varios medios nacionales, incluso senadora, el criterio no fue transparente, y en esta ocasión no piensas guardar silencio ante lo que no es transparente, y es justamente por lo que estás trabajando para Oaxaca desde hace mucho tiempo, Susana. Así es, así es, un poco como jugábamos de niñas, es por mí, por ti, por todas mis compañeras. Tenemos que hacer que se respete la ley. Pues estaremos... Es posible que nos quedemos calladas, calladas. Senadora, pues quedaremos al pendiente del desahogo de todo lo que vaya aconteciendo, si tú nos lo permites. Agradezco mucho, Connie, con mucho gusto. Gracias a ustedes, y por lo pronto, pues que mañana y pasado tengamos lindos días con la familia y buenas fiestas, que la pasemos bien. Muchas felicidades a todos y a todas. Muchísimas gracias, senadora, igualmente para ti y para todo tu equipo. Muchas gracias y buenas noches.